Música Johan Strauss, quien nació este día del año 1825, es el miembro más famoso de una familia austríaca que promovió y sostuvo el vals vienés célebre en todo el mundo. Johan II, o Johan Strauss, es actualmente el más popular por su Danubio Azul, Voces de Primavera y Cuentos de los Bosques de Viena. Es también conocido como el Rey del Vals, porque sus mejores piezas no han sido superadas y es probable que el Danubio Azul no muera jamás. Música El 25 de octubre de 1896 se produce el Combate de Zoroa, dirigido por los mambices por Antonio Maceo. Maceo ordenó destruir el mayor tramo posible de vía férrea entre Candelaria y Artemisa, y partió con 400 hombres rumbo a Zoroa, donde una columna española realizaba trabajos de fortificación. Y un día como hoy, el jefe insurrecto orientó a los custodios de las armas y municiones ocultas en la Sierra del Rosario, que las entregaran a los jefes seleccionados por él. Esta acción de Zoroa fue un terrible duelo en el que ambos bandos tuvieron que lamentar serias bajas. Música Alfonsina Storni nació en Suiza en la última década del siglo XIX y murió el 25 de octubre de 1938. Poetiza de gran dominio formal, evoluciona del romanticismo al simbolismo y alcanza a veces una perfección clásica. Entre sus libros más conocidos se encuentran El Dulce Daño, Ocre, El Mundo de Siete Pozos y Mascarilla y Trébol. Alfonsina Storni abandonó la vida en esta fecha por la puerta del suicidio. Música El 25 de octubre de 1958, parte de la Sierra Maestra hacia la zona norte de Holguín, y a partir allí el cuarto frente Simón Bolívar. Con la apertura de ese nuevo frente, la lucha insurreccional se extendió a todo el territorio oriental, en tanto que otras dos columnas bajo el mando de los comandantes Camilo y Che operaban en las villas. Música 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 Música